y bueno gente al fin el viernes negro está por aquí en marvel future fight y viene con todo viene con descuento en uniformes que eso es lo que más me importa a mí ahorita vamos a ver qué uniforme nos compramos de hecho ustedes mismos ya me han dado varias sugerencias para mi próximo uniforme y bueno tenemos por aquí varios descuentos que sinceramente están bastante jugosos por si quieren aquí invertirle dinero al juego pues ahorita es el momento no porque se van a llevar un montón de recompensas adicionales que hasta deadpool está feliz como pueden ver menuda pasada madre mía y bueno tenemos por aquí este cajitas de iso 8 despertado que esto yo ni sabía que existía el iso 8 despertado cómo se quedan y bueno me encantan las imágenes que pusieron por aquí de deadpool y pues te puedes llevar un montón de cositas ahorita si inviertes aquí el juego y bueno pues vamos a ir entrando que ya quiero ver estas jugosas ofertas junto con ustedes y pues también abrir un montón de cosas que tengo por aquí pendientes no a ver venga tenemos consigue bueno esto no viene siendo del viernes 13 viernes 13 del black friday esto no está siempre es una oferta que te aparece aquí en el juego y pues no la queremos venga la cerramos ahí está y ahora sí vamos a ver de hecho todo lo que tengo por aquí por abrir en el buzón tenemos varias cositas tengo un cofre dimensional que de hecho este esto te lo daba no cierto y esto está despertado esto es un evento de gratis para ti por ser buena gente por por estar aquí jugando marvel future fight estos días te van a regalar un iso de seis estrellas despertado y pues vamos a abrirlo no a ver si viene en este caso es un iso 8 caótico despertado venga pues me gustó me gustó mucho también tenemos un cofre de equipo personalizado de seis estrellas vamos a abrirlo madre mía tengo otro obelisco extremo creo que esto es de lo del jefe mundial de la semana pasada bueno que es esta semana y todavía no lo había abierto así que bueno pues ahí lo tenemos también tengo lo del cofre de uru encantado si todo esto son recompensas del jefe y pues ya tenemos más cositas no a ver en esta ocasión me tocó un uru encantado excepcional de probabilidad de daño crítico que estos no sé si se los tenga que poner a mis personajes tengo que meterme con eso todavía y pues como que voy avanzando ahí ahí más o menos que yo siento que voy lento pero a la mera hora ya tengo ahorita mis personajes nivel 60 medio chetados más el capitán américa y bueno a ver tenemos por aquí el cofre dimensional de iso 8 de 4 a 5 estrellas vamos a abrirlo y nos toca este un iso 8 invulnerable pero ahorita nos van a estar regalando iso 8 de este despertado estos de que nos sirven estos ya los vamos a reemplazar esto es para que todos los jugadores se pongan a la par yo creo que a la par de los más fuertes y solamente destaquen los que son más cracks no y bueno a ver este de 3 a 5 me tocó obviamente uno de 3 no me tocó uno de 5 y este de 2 a 5 pues se viene uno de 2 venga no tuvimos nada de suerte en esos cofrecitos vamos a abrir estos cofres mutantes a ver si tenemos suerte y nos toca algo bueno que ya se terminó este evento bueno me tocaron 25 de estos de macran 40 chips pecs de experiencia otros 40 bien ni tan mal tenemos 20 mil de oro hasta ahorita me está tocando pura basura bueno ya nos tocó por aquí un iso 8 guapo más fragmentos de macran y tenemos esto vale de maestría de 4 estrellas pues perfecto aquí te podían tocar varias cosas bastante guapas en este evento me gustó mucho y pues nos llevamos una que otra a ver vamos a ir los abriendo aquí tenemos ahora uno de 5 estrellas es que me tocó el de 4 el de 5 ya nada más me falta uno de 6 venga perfecto bueno 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 me faltaría también uno de 1 2 y 3 estrellas no ya si quieren darme para subir un personaje así estaría perfecto eh y bueno aquí tenemos algo súper guapo un iso 8 de 5 estrellas invulnerable perfecto que no está nada mal a ver seguimos abriendo aquí tenemos otro vale de maestría de 4 estrellas déjenme aquí abajo en los comentarios si me están tocando buenas cosas aquí en estos cofres porque yo creo que sigue aquí tenemos un iso 8 vital otro iso 8 bueno aquí si nos estamos hinchando madre mía me encanta abrir cofrecitos aquí en marvel future fight porque todo es bueno por lo menos siento que todo lo que te dan aquí en este juego es bueno y luego la gente se queja un poquito de los pay to win por aquí no que que hay demasiado pay to win en este juego pero si yo veo que todo te lo regalan todo prácticamente te lo regalan de hecho hoy por conectarme aquí al juego me dieron ya mi vale de desarrollo ya puedo subir un personaje a tier 2 creo así que bueno pues así de fácil y no sé si vaya a subir al capitán américa varios me aconsejaron que lo gastar en el capitán américa porque es ahorita mi personaje más chetado pero otros me dijeron que bueno que no lo utilicen el capitán américa porque sería miren otro iso 8 amplificador eh madre mía me dijeron que este que no lo utilicen un personaje que es que es farmeable que lo utilicen un personaje guapote y a ver por aquí tenemos todo esto de recompensa de nuevo usuario y este es el que les estaba diciendo el mega vale de aumento de categoría 2 madre mía pero bueno yo creo que ya voy a dejar de aquí de abrir todas estas cosas oferta del viernes negro me dan 20 de estas cosas pues no sé ahí están las recibimos y también nos dieron esto recibirás cofre de hizo 8 despertados ya vieron del 21 al 27 según no bueno 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 pues no me lo han dado desde el 21 hoy a cuánto estamos eh gente no lo sé a ver lo vamos a aceptar y me tocó un hizo 8 amplificador por uno a ver vamos a verlo dónde está dónde está me lo habían dado no bueno también tengo que reclamar por aquí varios cristalitos como están viendo así que venga vamos a reclamarlos y con esto con esto vamos a poder comprar un montón de de uniformes no me parece a ver vámonos de aquí fue a qué guapo eh como pueden ver aquí mi equipo está bastante chetado ya los ya los tengo nivel 59 y esto del desarrollo a ver vale de desarrollo el nivel del personaje es muy bajo el personaje debe de tener un nivel 60 pero si lo puedo utilizar en el capitán americano bueno no sé si lo quiero utilizar en él yo creo que prefiero utilizarlo en algún otro personaje que no sea farmeable como me lo han dicho ustedes en este caso digamos en mi encantadora aunque no lo he ocupado para nada pero yo siento que es genial eh también le voy a dar el vale de maestrías porque creo que vale la pena es un personaje premium aunque muchos de ustedes también me dijeron makoto tienes que haber utilizado este tu de esa cosa premium en el agente venon en no me acuerdo en el otro me dijeron en en luna snow luna snow estuve dudando muchísimo entre luna snow y la encantadora pero es que la encantadora ese booty que se carga pues me convenció me encantó me hechizó la desgracia y bueno pues tuve que elegirle a ella y ahora sí vamos aquí a los uniformes en la casa ofertón de uniformes y pues vamos a ver los ofertones que sinceramente me sorprendió este juego porque los pusieron bastante baratos no o sea normalmente estos uniformes te los ponen a 1750 diamantitos pero ahorita están a 875 y serían los uniformes guapos los uniformes caros por aquí en este caso podríamos elegir los de infinity war que yo creo que es lo que voy a hacer muchos me dijeron que el soldado del invierno es la mejor opción o de las mejores opciones no pero no lo sé no lo tengo ahorita ni siquiera lo ocupado y creo que lo tengo por ahí de dos o tres estrellas así que no sé creo que lo puedo farmear también pero por ahorita me voy a centrar en los personajes que estoy ocupando madre mía se me va la voz se me va la saliva por aquí este creo que un personaje que estoy ocupando muchísimo sería thor y pues ustedes me dijeron que thor le tengo que comprar obviamente su traje de infinity war porque es muy bueno se vuelve muy poderoso thor pero me dijeron también que con este puedo conseguir más recompensas no me acuerdo dónde a ver vamos a ver esto creo que es por aquí no aquí en la batalla legendaria que esto ya no lo he vuelto a tocar pero creo que lo tendría que estar haciendo diario a ver thor ragnarok no a ver por aquí este tener a thor en categoría 2 nos da esto tener un uniforme excepcional de thor ragnarok nos daría esto heroico si esto si tuviera mi uniforme mítico de thor me dan un cómic un cómic de estos guapotes y creo que no es muy difícil subir el traje a mítico déjenmelo aquí abajo en los comentarios también si esto me conviene y pues yo creo que si lo voy a comprar el de thor ragnarok espero no estarla regando mucho aquí con las compras porque se me van los ojos aquí con estos con tantas ofertas que están poniendo por aquí bueno pues como que se me hacen poquitos estos cristales que tengo para gastar a ver venga también tenemos bien barato el trajecito de la capitana america sharon rogers aunque de esta me dijeron hace unos días que estaba por salir otro uniforme de sharon rogers y que no comprara este así que no lo sé todavía vamos a tener unos días de estos descuentos así que por favor déjenme aquí abajo en los comentarios si si es cierto eso si si va a salir otro traje de sharon rogers y mejor me espero al siguiente y este no lo compro porque bueno eso no lo sé también otro traje que me gustaría mucho sería el de iron man el de iron man infinity war el de spider man que también se ve súper guapo madre mía a ver vamos a comprar el de thor thor ragnarok porque creo que si me va a hacer mucha falta y venga lo compramos ya tenemos por aquí el traje de thor ragnarok y también acabo de desbloquear un nuevo desafío no y ya se lo pone mi personaje así tal cual agarra y se lo pone bueno también no sé si comprarle su traje de infinity war yo creo que por ahorita voy a conformar con el de thor ragnarok y después ya seguimos con lo demás no a ver tenemos el de iron man el de iron man está súper guapo está precioso este este uniforme creo que de hecho esta va a ser la miniatura porque está genial y bueno me está llamando mucho la atención que quieren que les diga vamos a comprarlo a ver no tendrá la encantadora un traje la encantadora no tendrá un traje porque la voy a estar ocupando no creo que ya no tiene sinceramente y bueno gente hice un pequeño corte por aquí porque estaba checando a ver que otro personaje me llamaba la atención de los que tengo de seis estrellas para comprarle su uniforme y bueno estoy viendo por aquí que black panther sería otro a comprarle su uniforme pero creo que su misión cuesta 3300 y eso no es tan oferta o sea son 3300 cristales que tengo que comprar sí o sí este para pasarme la misión extrema de black panther y pues me dan un uniforme legendario y varias cositas más no así que bueno creo que eso lo vamos a dejar para después no sé si está haciendo bien en esto tal vez lo tenía que haber comprado ahorita que ya tenía suficientes cristales pero bueno me da un poquito igual como pueden ver estoy farmeando a loki de una manera bastante rápida en su brecha y pues ya lo tengo con cinco estrellas ya dentro de nada lo tengo también con seis estrellas también pueden ver aquí otros personajes que tengo ya con seis estrellas este por aquí este me lo habían recomendado mucho y pues lo podríamos subir pero no tiene no tiene uniforme este tipo me estoy dando cuenta este como que le hace falta un uniforme no bueno me han dicho que es buenísimo igual la encantadora creo que no tiene uniforme madre mía le hace falta un uniforme a la encantadora entonces creo que voy a ir por el de iron man sí o sí el trajecito de infinity war y también por el de el de spider man madre mía a lo mejor estoy gastando demasiados cristales y tendría que estarme los ahorrando hasta esperar a que ustedes me recomendarán algo no pero bueno ya quiero gastármelos porque tengo muchas ganas venga uniformes vamos a ir por el de iron man iron man infinity war 875 yo creo que está perfecto esta compra se viene a la casa y bueno tenemos por aquí a iron man infinity war perfecto que guapote se ve ahora mi tony stark y también vamos por el de peter park ahí está el de spider man que también está súper guapote y de hecho creo que estos dos precisamente se necesitan en la misión esta de de thanos no de avengers infinity war pero claro necesito subir sus trajes a mítico así que bueno ahora para subirlos a mítico no sé ni qué se necesite pero espero que no sea muy complicado porque me encantaría tenerlos en mítico y sentirme yo que yo soy un personaje mítico madre mía a ver 875 cristales lo compramos ahí está spider man infinity war y bueno pues con estos 1335 creo que lo que puedo hacer sería comprarme otro traje tocho o comprarle el de sharon rogers y conservar los cristalitos que me quedan para otra cosa no a otra cosa mariposa creo que se lo merece aunque después salga otro de sharon rogers creo que se merece tener este traje porque es nuestro primer personaje es la chiquita esta guapa que que no sé que siempre ha estado aquí con nosotros no venga además está barato 625 lo estoy pensando de gente venga hoy es el día de gastar aquí cristalitos para sharon rogers a ver ahí está tenemos a la capitán américa sharon rogers armadura de luz estelar y bueno con esto se va a potenciar muchísimo me lo habían dicho no así que vamos a probar ahorita los trajecitos que he comprado y pues todavía me quedaron 710 cristalitos que bueno ya con esto no me alcanza para prácticamente nada aunque tal vez en un par de días creo que me da eh me da con los cristales que me dan diariamente por la tarjetita esta que compré de tony stark creo que en el último día me va a dar para comprar otro trajecito así que déjenme aquí abajo en los comentarios cuál otro traje antes de que acabe este viernes digo este black friday bueno estos días de descuento antes de que acaben cuál me debería de comprar eh gente cuál me puede servir a el de hulk verdad el de hulk ragnarok también me hace mucha falta bueno creo que ese va a ser de todas maneras ustedes confirmenmelo aquí abajo en los comentarios y ahora sí vamos a probar aquí mis mis personajes venga vamos a entrar alguna misión vamos a probar por aquí a mi equipo completamente uniformado tengo por aquí a mi thor ragnarok a mi capitán américa infinity war y a la nieta o a la hija del capitán américa sharon rogers con su traje también todo guapote no y pues vamos aquí a obtener varias recompensas en esta misión diaria que bueno está bastante genial porque nos dan piedritas de estas diariamente y pues esta sería la misión más difícil que creo que nos da más recompensas no así que bueno vamos a iniciarla venga se viene vamos a llevarnos por aquí piedritas de las guapas y éste las tengo que ir mejorando madre mía son tantas cosas que a veces como que paso yo por alto y tendría que estarlo haciendo bueno ya vieron a mi capitán américa sharon rogers ahora se ve súper linda aquí con su traje de hecho ahora ataca distinto no si ahora lanza disparos como si fuera la hija de iron man es que yo creo que en vez de ser la hija del capitán américa ahí le dio el cambiazo y es la hija de iron man no ya vieron está genial bueno esta tecnología tiene que ser sí o sí de tony no tony le dio toda esta tecnología a sharon rogers bueno que hace con esa burbuja como que atrapa a los malos no con su disparo y los centra ahí para que después los destroce bueno tenemos que meternos aquí contra este tipo que bueno va a caer rapidito eh se pone bastantes veces su habilidad especial de invulnerable y bueno ahí salió thor también para ayudarnos madre mía que destrozo estamos haciendo por aquí y ya está ya quedó completamos esta misión con sharon rogers y pues vamos a completar una también con mi thor ragnarok no a mi capitán digo a mi capitán a mi este iron man infinity war y a mi spider man creo que no los vamos a ver hoy porque los tengo muy pequeñitos los tengo nivel 20 o nivel algo así no están están muy pequeños no necesito levelearlos más necesito también subirlos a nivel 60 y después ya los probaremos pero el punto es que ya tengo sus uniformes y pues están súper guapos así que venga vamos a meternos por aquí y pues vamos a cambiar ahora de líder a a thor ragnarok no que thor no lo tengo para nada chetado creo que es el de estos tres personajes que tengo aquí sharon rogers el capitán y thor creo que sería este thor el que menos he invertido en él como que no le he puesto casi casi nada a cierto vamos a cambiar a ver thor venga para acá compañero que de hecho ahorita ya thor hace más combos de relámpagos no me acuerdo que su traje daba más daño de relámpago o algo así y bueno miren nada más como destroza ahí está thor ragnarok se ve súper bien este juego me encanta verlo así porque podemos ver completamente el personaje en su máximo esplendor no ahí está súper guapo y súper fluido que va esto y vieron qué golpe le metió bueno ni siquiera va a ser rival y yo pensé que thor iba a tener un poquito de problemas por aquí porque como les digo es mi personaje menos chetado pero aturde aquí le mete un montón de rayos a este tipo ese tipo ni se defiende qué le pasa bueno como que ni siquiera hizo nada este personaje madre mía es que thor no lo dejó hacer nada llegó thor y destrozó bueno pues yo creo que estuvo bastante bien aquí la compra ahora vamos a meternos no sé a otro lado a ver y como pueden ver nos llevamos estas recompensas que no sé si son buenas recompensas o no pero yo siempre hago estas misiones diariamente porque creo que si valen la pena no a ver vamos a meternos digamos uff no lo sé no lo sé rick misión especial estas misiones amigo mío ruta oculta nos podemos meter aquí con rino esta creo que ni siquiera entrado para nada tengo que pasarme la de este rino para desbloquear esta o qué pasa tal vez sí a ver voy a seguir con craven porque también lo estoy poco a poquito farmeando y pues ya creo que ya lo tengo con tres estrellas o con cuatro así que vamos a seguir con él y aquí que se necesita para esta misión bueno esta misión si está súper difícil necesito ataque de equipo recomendado 10 mil 873 y ya son personajes de tier 2 así que tienen toda la ventaja contra mí venga vamos a meternos a la otra que aquí si tenemos los requisitos bien y pues inclusive me dan ganas de poner a spider-man o alguien más a ver cómo cambio aquí mi equipo gente vamos a poner a iron man aunque iron man solamente está a nivel 32 a lo mejor y pilla a lo mejor y muere luego luego o nos podemos meter en una misión más fácil pues si macoto por favor si quieres probar tus personajes métete en una más fácil y ya está a ver estos son nivel 45 estos son nivel 20 yo creo que iron man puede contra ellos venga vamos a iniciar un combate por aquí todo guapo y iron man infinity war se las va a partir venga ya quiero ver su trajecito cómo se ve por aquí que los diseños me parecen sorprendentes así que está genial ha llegado un saltador enemigo bueno o sea que tenemos un un rival más por aquí a ver iron man parteselas a todos que acaba de hacer bueno miren cómo vuela como destroza guau está genial utilizas la utiliza las técnicas que utilizó contra tanos no ya vieron ahí la espada eso qué es guau vieron su cañón guau bueno 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 ahora sí esto sí me ha dejado completamente con la boca abierta se los juro este juego peca en que es demasiado genial como que es demasiado genial este juego y no se aprecia o sea es tan rápido esto que no se aprecia sinceramente bueno pues se ve genial a ver vamos una misión más difícil a ver si puede este iron man porque aquí se lo pasó como si fuera nada como si fueran churros como les digo aquí ya tengo a mi craven listo con este cuatro estrellas vamos a subirlo porque poco a poquito lo estoy farmeando y mírenlo ya ahí están cuatro estrellas como que este juego no es tan difícil como pensaba al comienzo y bueno vamos a meternos a otra misión un poquito más difícil no les comento o vamos a probar ahora a iron man digo a spider man venga si vamos a meternos ahora con con spider man a ver quitamos aquí del equipo este es nivel 20 no creo que pueda o si además que no lo tengo con nada a ver por favor makoto en serio tienes miedo un poquito sinceramente a ver aquí nos estamos enfrentando a otros niveles 20 a lo mejor y no se le da muy bien aquí a peter parker pero yo tengo toda la fe en él además que lo quiero ver quiero ver si ya me sorprendió ahorita este iron man mírenlo nada más que guapo se ve ahí con su traje sus patas de araña a ver vamos a ponerlo y que destroce la todos bueno ya vieron es que ahora los envuelve re bien a esto ya lo había visto yo ya había visto sus técnicas porque bueno me pasé la misión esta de de infinity war que estuvo súper complicada solamente con este spider man vencer a tan vencer a tanos y pues me la tuve que pasar entonces todas sus técnicas ya me las conozco muy muy bien a ver y bueno pues está aquí haciendo destrozos este spider man alias peter parker y este creo que tiene un montón de evasión no o sea puede evadir muy bien los ataques de los enemigos y vamos spider man contra craven es que esta es la pelea del siglo y los envolvió los a madre mía los acaba de destrozar los metió ahí en la telaraña y de ahí ya no salieron de hecho creo que esto no se lo podía hacer a tanos esto de envolverlo porque sería muy chetado verdad porque acabo de ver que destrozó este spider man madre mía perfecto muy muy bien este spider man pero creo que me dejó más alucinado el iron man con su cañón con sus espadas con todas sus técnicas de infinity war y creo que por ahí vi que saca robotsitos no iron man a ver vamos a verlo otra vez porque me encantó ya tengo ahora un nuevo personaje para subir eh iron man lo tengo que subir si o si a ver venga se viene aquí al equipo otra vez y pues vamos a meternos en la siguiente misión en esta que serían personajes de nivel 45 no perfecto ustedes creen que pueda contra personajes de nivel 45 iron man infinity war pues vamos a averiguarlo yo creo que no porque es demasiada la diferencia de niveles nivel 32 a nivel 45 yo creo que es demasiado a ver ponemos a iron man iron man igual y no puede contra todos estos bueno pero que dices makoto que si destroza ya vieron si saca otras cositas no ahí está a ver lo tengo que ver bien porque a lo mejor estoy muy cerca del teléfono y no lo aprecio a ver ahí está saca otras cositas y con ellas disparan bueno 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 iron man antes no era así antes no era tan chetado y también se pone invulnerable creo que todos los personajes que son buenos son los que se ponen invulnerable por quien sabe cuánto tiempo no viene súper bien esto para el pvp por aquí así que creo que está genial su traje no se la parten se la parten cambia 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 bueno acabamos de cambiar no perfecto creo que salvamos a nuestro personaje porque estaba a punto de morir bueno pero aún así este iron man limpió toda la zona o sea solamente no pudo aquí contra estos onzos contra craven y contra el buitre porque le echaron montón eran dos contra uno y pues no podía pero aún así yo creo que estuvo sorprendente muy buena compra y pues ahí está nivel 33 de hecho subió un nivel creo que sí a ver creo que eso sería todo por este video ya como que ya me siento que ya fue demasiado no sé cuánto haya durado este video pero bueno espero que les haya gustado porque bueno a mí me encantó me encanta me encanta este juego qué quieren que les diga lo sigo jugando diariamente diariamente me paso por aquí las misiones aunque a veces no hago todo porque sinceramente son muchas cosas por hacer pero lo intento así que déjenme aquí abajo en los comentarios también cualquier apoyo cualquier sugerencia para que yo siga mejorando aquí en este juego díganme qué más tengo que hacer y también déjenme recomendaciones para mi próximo uniforme que yo creo que antes de que terminen estas ofertas todavía me puedo comprar otro uniforme más tal vez sea el de Hulk que yo creo que ese sí sería la mejor opción o déjenme ustedes aquí abajo cuál sería otra buena opción así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente ¡Chao!